Hoy vamos a explorar un avance que está sacudiendo los cimientos de la inteligencia artificial y es el lanzamiento de O3. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para sorprenderte porque vamos a desglosar sus métricas, entender cómo supera a sus predecesores y por supuesto debatiremos si es realmente un paso hacia la AGI o inteligencia artificial general. Pero antes de hablar de O3, comencemos por lo que ya conocemos, los modelos de lenguaje grandes o LLMs tradicionales. Estos modelos como GPT-4O, Gemini y 1.5 Pro han revolucionado la guía por su capacidad de entender y generar texto como lo hacemos los humanos, pero su funcionamiento se basa principalmente en el paradigma de memorizar, extraer y aplicar. ¿Qué significa esto? Básicamente el modelo ha sido entrenado con grandes cantidades de datos creando una vasta biblioteca de conocimiento, almacenada por supuesto en su red neuronal. Cuando se hace una pregunta, el LLM busca información relevante en esa biblioteca y la combina para generar una respuesta. Pero estos modelos tienen una gran limitante y es que no pueden pensar realmente sobre nuevos problemas. Imagina que tienes un amigo que se ha memorizado todos los libros de matemáticas, pero cuando le presentas un problema nuevo, solo puede repetir ejemplos similares que recuerda. Eso es básicamente lo que hacen los LLM hasta ahora. O3, por otro lado, no se limita a buscar y combinar respuestas. Su núcleo innovador reside en su capacidad para sintetizar programas. Imagina que en lugar de buscar una receta prescrita, O3 puede crear su propia receta en función a los ingredientes disponibles y de la solicitud del usuario. Esto significa que en lugar de simplemente extraer información de una vasta biblioteca, genera nuevos conjuntos de instrucciones o funciones basados en el lenguaje natural sobre la marcha. Si piensas, esto se parece más a la forma en la que los humanos resolvemos problemas. No siempre vamos a ir a una biblioteca para copiar una respuesta. A menudo lo que hacemos es improvisar, combinar ideas, crear nuevas soluciones, etcétera. Y O3 está llevando la IA en esta dirección, haciendo que sea más adaptable a situaciones inesperadas y que sea capaz de crear funciones que antes no existían y le permitan crear secuencias de pasos lógicos para resolver problemas. Efectivamente, es algo muy similar a lo que vimos con O1, su predecesor, que ya hice un vídeo que puedes encontrar en la descripción de este vídeo hablando de O1 y la cadena de pensamiento o Shane of Dog. O también como Google, quien desarrolló su modelo de pensamiento llamado Gemini 2.0 Flash Thinking, del que hablaremos luego en otro vídeo. Pero lo que estamos viendo con O3 es harina de otro costal y podemos verlo simplemente evaluando las métricas que consiguieron en distintos benchmark. Y es que si vamos a hablar de benchmark, esto es algo interesante que logró el equipo de OpenAI con O3. Esto que vemos acá es la comparación contra O1 Preview, contra O1 en su versión oficial que nos dieron en estos 12 regalos de Navidad y por supuesto O3 que es el modelo del que estamos hablando actualmente. Este es uno de los benchmark más interesantes en cuanto a desarrollo de software. Actualmente O1 en su versión Pro y definitiva cumple con un 48% de Acuracy en ese benchmark que es distintos desafíos a nivel de desarrollo de software. Un gran modelo que me encanta para desarrollo de software que es Sonnet 3.5 del equipo de Antropic logra 49% en este benchmark. O3 logra un 71.7, es un salto altísimo si lo vemos con métricas previas. Estamos hablando de que la versión Preview, la versión O1, 3.5 Sonnet y GPT-4O están alrededor de entre 35 y 49 o 50. Con O3 llegamos a 71.7 y estamos hablando de modelos de inteligencia artificial mucho más lógicos que pueden desarrollar problemas de programación al punto como ingenieros expertos. Por otro lado también están las diferentes competencias de desarrollo de código en el cual O3 logra este gran avance de 1891 a 2727. Gran avance que tenemos actualmente en cuanto a generación de código. Por otro lado no sólo generación de código sino también resolver problemas de lógica matemática. Y es que estos modelos de pensamiento como lo es Flash 2.0 Thinking o O1 son muy buenos para resolver problemas que los LLM tradicionales no pueden, como desarrollar código, como resolver problemas matemáticos o como ayuda en investigación. Y acá tenemos de nuevo un gran avance con un 96.7 en la métrica de competencias matemáticas de EIME2024, gran benchmark para resolver problemas de matemáticas. Y distintas preguntas de ciencia al nivel de PhD, en el cual O3 logra un sólido 87.7% que es algo loquísimo. Pero quizás lo más loco que vimos de estas métricas es esto que tenemos acá. En cuanto a resolver problemas de alta complejidad matemática como estos que tenemos acá, actualmente el estado del arte o el estado del arte anterior es de un 2, de 2% sobre todo el benchmark que estamos manejando. O3 logra tener un 25.2, es casi 12 veces más del benchmark actual del estado del arte que teníamos antes de O3. Y esto es loquísimo. Estoy hablando de que este benchmark es resolver distintas tareas matemáticas que a profesionales matemáticos les toma horas o quizás días resolver. Con esto podemos llegar a un 25.2 en ese benchmark y es algo increíblemente loco que estamos viendo, pero lo que todo el mundo está hablando es esto que tenemos acá. Es lo que pasa en cuanto a un benchmark muy específico del cual vamos a hablar en este vídeo que es ERC-AGI. Y efectivamente es un modelo, un benchmark para evaluar cómo un modelo de inteligencia artificial puede resolver distintas tareas, no de simplemente generación de texto, sino de procesamiento lógico. Algo que puede acercarnos a inteligencia artificial general. Una IA que pueda resolver distintos problemas, aprender algo nuevo y adaptarse a distintos entornos. O algo que realmente replica el pensamiento humano y no solo procese texto como un loro estocástico como funcionan los LLM actualmente. Y en este específicamente vean lo que pasó. Tenemos GPT-2, GPT-3, GPT-4, GPT-4-O que logra un sólido 5% el 2024. Gran métrica, gran modelo. Luego vemos estos modelos con chain of talk o que hacen un procesamiento de pensar antes de responder, como los tenemos acá. Gran avance, hasta un 50% en el AGI, algo que nunca habíamos visto, por ejemplo, con O1 Pro, que lo entregaron en diciembre de 2024. Pero esto es O3, que logra hasta un 87% en resolver el benchmark de AGI. Y esto es de lo que todo el mundo está hablando. Tenemos un modelo de inteligencia artificial que resuelve más de la mitad y más de la media de lo que hacen los humanos en problemas de lógica abstracta, de lógica que requieren que un modelo pase por un proceso de pensamiento. Y esto nos acerca muchísimo a la AGI, pero vamos a evaluar realmente qué es este benchmark, cómo funciona y qué logró el equipo de OpenAI. Y es que esto es lo que tenemos hasta el momento. Como lo mencioné antes, basado en Arc AGI, se logra un 87.6% en resolver este tipo de problemas. Nunca lo habíamos visto. Es decir, los modelos de pensamiento, los que mejor performance tenían, lograban hasta un 32% en lo más alto que teníamos en cuanto a procesamiento, por lo menos del equipo de OpenAI. Con O3, en una versión de baja computación, una versión más eficiente, logra un 76. Con muchísimo hardware especializado, y estoy hablando de 172 veces más de hardware, logramos un 88%. Cada tarea cuesta, y estoy hablando de dólares realmente, para O3, alrededor de 12 dólares cada una de las tareas que le está presentando este dataset, este benchmark. Por otro lado, alrededor de mil dólares resolver una sola tarea. Yo sé, estos precios asustan, esto hace que sea totalmente inútil, pero no es así. En cuanto a hardware, procesamiento, cómputo, hemos tenido grandes avances alrededor del tiempo y por supuesto va a seguir pasando. Va a ser mucho más económico resolver estas tareas, pero logramos entender que matemáticamente y bajo un modelo, es posible alcanzar sus resultados simplemente incrementando el poder de cómputo. Y yo sé, son resultados bien interesantes, pero ¿en qué consiste esto? Básicamente, como lo vemos acá, la página dio un premio. Un premio de un millón de dólares para el modelo que logre resolver esta competencia, para el modelo que logre resolver distintos desafíos o puzzles alrededor del ARC-AGI. ¿Cómo funciona? Básicamente, tenemos esto de acá. Son distintas secuencias lógicas que debemos resolver, y como lo mencionan por acá, es fácil para humanos, pero muy difícil para la inteligencia artificial. Y lo pueden probar, les invito a que lo hagan con un modelo como GPT-4O o Sunnet 3.5. Lo que tenemos son algunos ejemplos como estos, y la salida que deberíamos tener. Es fácil identificar que se le agregó estos cuadros con otro color. El segundo ejemplo, tres distintos, y lo tenemos acá. ¿El test cómo sería? Vamos a copiar del input, y voy a seleccionar este color para dejarlo acá, 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 acá. Es fácil identificar el patrón para nosotros los humanos, pues es un patrón lógico. Y nosotros llevamos siglos, milenios desarrollando esta lógica. La IA no la tiene. La IA a hoy, lo que sabe es replicar como un loro, con una vasta biblioteca, pero siguen siendo solo loros que aprendieron a replicar y repetir. Si lo hacemos acá, le voy a dar ejecutar, y tenemos nuestro confeti digital, diciendo que efectivamente logramos resolver el desafío. Y así, cada uno de los desafíos entendemos que este color va alrededor en sus esquinas, con estos de acá. Este no va en sus esquinas, sino en sus lados del cuadro. Este de acá no lleva ningún tipo de colores alrededor, ni tanto en sus esquinas como en sus lados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, logramos entender que podemos dejar esto acá y aplicar un color en las esquinas, algo como esto. Y por otro lado, vamos a dejarlo, esto también por acá. Este no va. Acá puede que haya un error, porque habría que identificar de una manera mucho más precisa. Por acá podemos seguir viendo las cosas como van. Esto no queda con color, simplemente uno y el otro. Vamos a ver. Acá hay algo interesante, y es que yo soy daltónico, así que vamos a ver si está bien. Lo voy a ejecutar así, a ver qué tal. Y tenemos nuestro confeti digital. Funciona bastante, bastante bien. De nuevo, exige un poco al humano. Hay una secuencia lógica, pero es sencillo. A los modelos de IA les cuesta demasiado. Hasta que llegamos a O3. Y es que esto es lo interesante. Este benchmark se hizo específicamente para retar a los modelos de inteligencia artificial. Porque hay una gran problemática actualmente con tan gran aceleración en el ecosistema de inteligencia artificial. Y es que los métodos que tenemos para medir la eficiencia de un modelo de lenguaje o de una inteligencia artificial se están quedando obsoletos. Avanza tan rápido la IA que es capaz de resolver, por ejemplo, como estos benchmark, de una manera muy rápida, alcanzar el tope de estos benchmark. Se hace difícil evaluar las nuevas capacidades de los modelos de IA hasta que llega ARK-AGI, que es esta serie de puzzles lógicos. A través de los años vemos como muy poco crece o muy pocos modelos pueden siquiera intentar resolver este tipo de problemas. Vemos cómo se aplana la curva alrededor del tiempo hasta que sale el premio. Un millón de dólares para los modelos de inteligencia artificial que logren resolverlo. Esto no solo se lleva el dinero, sino a un modelo de IA que puede razonar y entender tareas distintas a replicar lenguajes. Algo que nos acerca a inteligencia artificial general, en donde los modelos pueden adaptarse y aprender cosas nuevas. Algo como funcionamos nosotros, los humanos, que tenemos inteligencia general para adaptar distintos conocimientos simplemente con observación. Sube, por supuesto, logra cerca de un 50% como lo habíamos visto y eso es lo interesante. Pasaron muchos años para lograr esta métrica y a hoy tenemos algo que supera la media de los humanos que logra un 88%. La media del humano está en completar estos desafíos en un 85% que es lo que tenemos acá. Y a hoy este es el resultado, un modelo O3 Hike con un 88% de performance de ese dataset o con un 76% en la versión más baja. Y esto es interesante porque versión alta, versión baja, básicamente estamos hablando de esto. Este dataset se evaluó, como lo vemos acá, con un semi-private evil, con un dataset privado, semi-privado, básicamente, de 100 tareas. El dataset público cuesta de 400 tareas para resolverlo. Hay distintas maneras en las que pueden utilizar este modelo, con bajo cómputo o con alto cómputo. Y cuando hablo de alto cómputo, estoy hablando de que son 172 veces más de lo que tenemos acá. Por supuesto que gasta muchísimo dinero al procesar. Estamos hablando de que posiblemente una sola tarea, que es esta que tenemos acá, cueste alrededor de mil dólares. Una sola tarea como la que yo resolví acá previamente, cuesta mil dólares en cómputo que sea desarrollada. Por otro lado, con una versión low, cuesta alrededor de 12 dólares. Claro, los precios están descomunalmente sobrepasados, pero es una prueba de que la IA puede llegar allá. Y solo falta mejorar nuestro procesamiento de hardware, que es lo que estamos haciendo constantemente alrededor del tiempo. Interesante los costos que vemos acá. La versión eficiente es baja eficiencia, alto performance computacional, baja eficiencia, alto costo computacional. Logra el 88% que habíamos visto previamente. Por acá nos dicen que la versión de 75, que es de alta eficiencia, se hace alrededor de 2 mil dólares para la evaluación. No dan todos los precios de cuánto se gastó en la versión high de 172 veces más. Pero sabemos que es muchísimo dinero, muy seguramente más del premio que se iban a ganar para resolver esta competencia. Así que muy bien lo que está haciendo OpenAI, pero todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Ya tenemos inteligencia artificial general, AGI? Si bien Outree supera muchos benchmark, aún faltan algunas tareas sencillas, lo que muestra que todavía existen diferencias fundamentales entre la IA y la inteligencia humana. Esto no es una prueba para identificar si existe o no una AGI, sino una herramienta para explorar los límites de la inteligencia artificial y las limitaciones de los LLM tradicionales al adaptarse a problemas totalmente nuevos, que es algo que hace muy bien Outree y es tan revolucionario. La clave para la AGI radica en la capacidad de la inteligencia artificial de generar soluciones innovadoras y no solo ejecutar programas ya creados. Es decir, si bien supera el benchmark de ARK AGI, no confirma que tengamos una AGI actualmente o una verdadera inteligencia artificial general que pueda resolver distintos desafíos y adaptarse. Y esto es algo muy interesante. Yo sé que logró resolver el problema de ARK AGI. Yo sé que son muy buenas métricas, pero esto no implica que haya una AGI. No tenemos AGI hasta el momento. Lo que sí tenemos son grandes avances. Y hay una manera muy linda de decirlo y es, si bien que resuelva este benchmark de ARK AGI, no implica que haya una AGI. Es necesario que una inteligencia artificial que quiera hacer pensar que es una AGI pueda resolver este tipo de problemas. Y lo interesante acá es que llegamos a un punto en donde este benchmark quizás ya sea no lo suficientemente bueno para evaluar si tenemos un AGI. Llegamos a un punto interesante de la ciencia, de la inteligencia artificial, del ecosistema que nos estamos moviendo, que nos muestra que es un territorio desconocido. Estamos andando en territorio desconocido en donde nuestros benchmarks puede que no sean suficientes para evaluar las nuevas capacidades de la inteligencia artificial y eso hace que 2025 va a ser un año increíble para todo el ecosistema. Así que sí, O3 es un hito emocionante. Sin embargo, el camino hacia la AGI requerirá aún más investigación, nuevas ideas, una comprensión más profunda de la propia inteligencia. Y estamos entrando a puntos no explorados de los modelos de pensamiento y a su vez de maneras eficientes de medir su desempeño. El siguiente paso es que la comunidad investigue el modelo para así acelerar los avances de la IA. Y O3 es un avance que abre muchísimas puertas y muchas posibilidades alrededor de la inteligencia artificial. Y aunque no sea AGI, nos da muchas ideas de cómo evolucionar los modelos y cómo los humanos nos vamos a enfrentar a nuevos retos de cómo manejar este tipo de nuevas capacidades de los modelos de inteligencia artificial. Así que si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir para que muchas personas entiendan el impacto de inteligencia artificial que ahora no solo es capaz de describir cómo lo hacemos los humanos, sino de empezar esos brotes de pensamiento lógico cómo efectivamente hacemos nosotros los humanos. Y te veo en el siguiente video.